Hola amigos nos encontramos hoy pasando cuarentena en la chacra bueno como les dije en el vídeo anterior estoy en campo redondo y hoy les quiero hablar cuáles son las ventajas de vivir en la chacra hay una frase que me gustó bastante y es si el campo no produce la ciudad no come y la verdad es una frase muy pero muy interesante bueno les voy a explicar cómo es que viven esta cuarentena las personas que viven en la chacra y hoy día me incluido yo he venido también a trabajar a chambear y les voy a explicar un poco de este proceso en la chacra nunca falta que comer y la verdad me han alquilado una casita por acá por el campo y la población la verdad está muy lejos el centro del poblado de guadalupe que pertenece al distrito de campo redondo la provincia del huya departamento de amazonas entonces yo estoy muy alejado de toda la población prácticamente estoy aislado en este lugar pero vale la pena vale la pena estar en este lugar por ejemplo mis desayunos son he subido a estas inmensas piedras y exactamente son las ocho y media de la mañana ya es hora de desayunar y por ahí vemos diversas plantitas por ejemplo vemos por ahí las guavas o guavos como le dicen algunos no sé cómo lo pueden llamar en sus países y ese es mi desayuno estos frutos no tenemos variedades de guavas mira tenemos así de este tipo y tenemos las de forma cuadraditas entonces es mi desayuno en los almuerzos ya veremos después bueno y así así en los desayunos puede degustar de los frutos por ejemplo si no quieres guava guau o sea yo acá tengo el lujo de jalarme en las mañanitas mis platanitos también tengo una parrilla no falta con su aceitito platanito frito también tengo que eso para mezclar con queso es algo bien exquisito bien rico ahí a lo lejos ya puedes ver la casita donde me estoy quedando la verdad súper 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 agradable vivir en el campo en esta naturaleza en estas montañas guau la verdad estoy impresionado es muy impresionante vivir en este lugar ya nos encontramos en horas de almuerzo nos faltan los huevitos de gallina y hemos hecho nuestra fogata nuestro cafecito por ahí tenemos nuestro arroz nuestras variedades por acá acá nos alumbramos con panel solar la verdad súper súper chévere súper hermoso vivir en la chacra y no falta también nuestra agua propia agua potable al máximo bueno también tenemos la cocopa la cocopa es un alimento muy nutritivo muy nutritivo que lo hacemos del plátano tenemos plátano en abundancia entonces esto lo partimos de esta manera así con el cuchillo y con esto hacemos con leche no seguimos haciendo más para que el alimento no nos falte ahí tenemos la racacha que es un tubérculo muy rico también tenemos plátanos que están pequeñitos ahí tenemos a mi hermano sembrando bueno y si nosotros queremos lo que es ensalada ahí tenemos lo que es nuestro repollo tenemos bastante repollo si hasta para pasar una cuarentena completa ahí tenemos otra ensalada muy rica como les decía es la cebolla china acá hemos preparado más tierra para sembrar nuestras hortalizas a esa parte tenemos nuestro maíz gracias a dios dijo en la chacra jamás jamás faltan los alimentos bueno amigos esto ha sido todo por hoy y nos encontramos en un próximo vídeo y cuídense mucho bendiciones para todos y que pasen una bonita semana santa la verdad recen mucho oren mucho por el bienestar de toda su familia por el bienestar de ustedes por el bienestar del mundo porque ante una enfermedad no hay clase social no hay clase alta no hay clase baja que no olvides de suscribirte a mi canal de activar la campanita de notificaciones y de darle a todos mis vídeos y también acepto críticas que sean constructivas para mi canal quizás hay algo que me falta quiero que me lo mencionen para tener en cuenta en mi siguiente vídeo amigos nos vemos en un próximo vídeo chao no 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 Gracias por ver el video.